La Fuerza Armada, a través de la Policía Militar del Horte del Público, ha realizado una importante captura en el sector norte del país y es mediante la implementación del Plan de Seguridad, en una operación de investigación e inteligencia, un equipo del segundo batallón de la Policía Militar del Horte del Público, en la Colonia Suyapa, Centro de Chamelecón, San Pedro Sula Cortés, se le dio atención a uno de los principales cabecillas de la pandilla 18. Este es identificado como Miguel Ángel Ramírez Herrera, de 31 años de edad. Conocido en el mundo criminal de la pandilla 18 con el alias de Taymer, el arrestado es considerado el principal cabecilla y coordinador de todo el sector de Chamelecón. Él tiene aproximadamente 12 años de pertenecer a la estructura criminal pandilla 18 y es responsable de llevar los programas de sicariato, vete y distribución de droga, extorsión y tráfico de armas. Podemos mencionar que fue capturado en el año 2014 por tener dos órdenes de captura por el delito de asesinato, teniendo participación en la ejecución de muertes múltiplos en el sector de San Pedro Sula. Asimismo se le decomisó tres paquetes contenidos de hierba seca, supuesta marihuana, diez bolsitas plásticas contenidos en el interior, hierba seca, supuesta marihuana, treinta coltores de papel periódico contenidos en el interior, hierba seca, supuesta marihuana, dinero en efectivo, una mochila color azul, un arma de fuego tipo pistola, dos cargadores de metal para pistola, 45 capuchos calibre 9 milímetros sin percutir y un teléfono celular. El detenido será remitido a los juzgados correspondientes por suponernos responsables del delito de tráfico de drogas y corte ilegal de armas de fuego de uso permitido, el perjuicio del orden y la salud pública del estado de Honduras.